¡Avamos! ¡Puesenviendo madre! ¡Qué es el señor! ¡De los temitas! ¡Originales! ¡Ponta! ¡Tierra de Venados! ¿Aquí mira eso? ¡Sueble! 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 ¡Avamos! ¡No vengo a reclamarte! ¡No es mi estilo! ¡No te sé de que creyaste bien contigo! ¡También quiero de encargarte que la cuides que la ves que la vives conpadillas te brindes! ¡Ya conozco de los pies a la cabeza y aunque otro no seas cariño Pero a su frente un buen bolso sobre ella Cuidado, no le hagas amor con tanta fuerza A ella esté con la sutileza No le digas mentiras, ya te hablas de nadie a su belleza Cuidado, valor a la amor de amor con su fuerza Que siempre sienta que tú estás muy cerca No le digas mentiras, ya te hablas de nadie a su belleza Cuidado, no vayas con la tristeza No le digas mentiras, ya te hablas de nadie a su belleza Y la banda Tierra de Milagos De los ojos de la luz rosa roja Si llegan las sorpresas se lo hacen Regálale un te amo a cada que puedas Y siempre al favor dale una pieza También quiero encargarte que la cuides Que la cuides, que la metes Para ella se te olvide Ya conozco a los pies a la cabeza Cuando conoces mi amigo Que la cuides, que la cuides, que la cuides, que la cuides Cuidado, no le hagas amor con tanta fuerza A ella esté con la sutileza Te vuelvo de la herencia Siente mentiras cuando la deseas Cuidado, valor a la amor de amor con su fuerza Que siempre sienta que tú estás muy cerca No le digas mentiras, ya diarias, homenaje a su belleza Cuidado, no vayas con la tristeza Pues ella no perdona que se acuerda No conoces por eso estás sin ella Miren, no hay camarito